Aquí van a estar los número 4 también que van rumbo a Sabrasilla Y en cualquier momento, crack, puede haber un intercambio de disparo Con los muchachos ahí, los el Gigolo Y los el RTB Y es porque ya Helio está tocadísimo, cracks Está tocado Vemos que por ahí ya acaban de confirmar Vamos a ver que lo confirma Uy, 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 cracks Acaban de confirmar la primera Inferno que acaba de confirmar A Helio Delio Que es primera baja que llevan aquí los muchachos Los el RTB Y es por, vamos a ver que están tratando De bordear estos cracks Limpiamos aquí memoria, cracks Nada que por ahí, ahí están los cracks Que no se están enfrentando con nadie Quieren tomar posición, siguen avanzando Bastante bien estos cracks Vemos que por ahí los el show es por Solamente 3 que están de pie eliminados Días por la zona, gente Está sin internet Y como vemos este crack está aguantando C-Shop Que está aguantando bastante bien Y vemos que también siguen desplazándose Aquí a los cracks Por todo el borde Por aquí Hacia llegar Hacia Uy, enfrentamiento por aquí Vamos a ver Que ya se encuentra la casilla número 10 Se encuentra nuevamente En línea, gente FG Esport Está en línea La número 12 Que son los el Team Iron Que está por ahí Acaba de reunirse Ya llega Brasilia, cracks Y aquí va a haber un enfrentamiento Bastante épico, cracks Vamos a ver de dónde sale La intensidad por ahí Vamos a ver Y cuáles son los que se están En fuego cruzado Día que está por ahí Primero que confirman, gente Vamos a ver Miramos por aquí Enfrentamiento que llevan estos cracks La tienen difícil Están aguantándose Se están enfrentando ahí Con los del Latino Esport Ay, ay, ay Papi Flow Acaban de confirmarlo, cracks Miramos que por ahí Están avanzando bastante bien Siguen moviéndose Tomando posición Los muchachos La 2 Que vemos por ahí Los del padrazo Yang Que es lo confirmado Ya, primera baja 4, kill 5 Adri que sigue dando disparo Madre mía Dos bajas que tienen ya Los muchachos Los RTB Pero baja los chimamagüevo La 5 también Serios problemas Vamos a ver cómo aguantan La 9 Siguen dando disparo A la cabeza A los muchachos Madre mía La 10 que acaba de caer Ya se encuentran fuera Ya le dieron chupapi Descanso eterno A los muchachos La mentirosa La chimosa Está confirmando Posición Uh, quedan dos por ahí Quedan los muchachos Los Vamos a mirar, cracks Quedan Los varios Sin está por ahí también Los del latino Esport Que avanzan con una Kirbordeando por desnivel Miramos que los muchachos Por ahí Los del sol Esport Avanzan por aquí, cracks Tomando en Brasilia Tomando posición Tomando altura Se encuentran Los del RTB Esport Con dos bajas, cracks Se encuentran con dos bajas Avanzan Los del inferna Vamos a ver Que aquí están aguantándolos El gigolo, cracks Avanzanlos El padrazo También, padrazo Que avanza Un 7 kill Que van estos cracks Buscando esa victoria Frank que está de pie nuevamente Lume que sigue dando Tremendo Machetazo Vamos a ver Que acaban de confirmar Pueden confirmar A los muchachos Vamos a ver Que van a confirmarlos El RTB Y solamente Infernal Que queda por ahí Vamos a ver Lo andan buscando Los muchachos Quieren casarlo No, pero no lo buscan Salen por la ventana Chupan Descanso eterno Descansa Molina Que le da tremendo Tiro de gracia Y acaban de mandar A los del RTB Esport A nueva vida Nueva participación Descanso Lo mandaron Para la próxima Por ahí Dicenlos El muchacho Los del chigolo Que van bastante Insano Miramos por aquí Gente Ya la zona Se está perdiendo Pequeña Brasil Ese es el enfrentamiento Por aquí Gente Miramos Que van aguantando Aguantan Por ahí Los el solis Por solamente Tres que llevan Estos cracks Están avanzando Saben que tienen Que moverse Aguantan Los de la 6 Los muchachos TP oficial Ficha Que está por ahí Aguantándola Como todo Un cracks Posición Que anda buscando Por aquí Avanzan también Las Tino Esport Que está tomando Tremenda posición Está avanzando Sin tomar ningún riesgo Porque saben Que pueden repeler Desde atrás Esperar Que todo se den Chupapi Que se den Intercambio De disparo Y hay que esperar Pero acaban de declarar La zona Los cracks Acaban de declarar Su punto de ubicación Miramos por aquí La zona Gente Miren como está La zonita Avanzan por ahí También Ya toman posición Avanzan Los de la Tino Esport Tratando Por deniver Subiendo Joel Que da disparo Ya elimina A la número 6 Los de el TP Que ya quedan Descalificados Ya quedan fuera Los muchachos La 5 Que está por ahí Gente Toma Se pone Se pone Se repara Vamos a ver Que ya Inferna Es el primero Que cae Abatido Le rompieron Toda la cabeza Le están tirando Pokebola Buena Lume Que está en el piso Le están parando Vamos a ver Cuáles son los que están Llegándole por allá Gente Miramos cuáles son los que Andan tratando de llegar Los muchachos Le están llegando Más allá Cusima Ay mamacita Esto puede ser Insano Cracks Bastante insano Lume Que está de nuevo En el piso Vamos a ver Que confirmaron Ya confirman Esa baja De la número 2 La número 9 Serio problema Vemos que suplex Está en el suelo Cracks Pueden levantarlo Ahí se acercan Los muchachos Ay mamacita Se están poniendo Ectamina Los muchachos Se ponen de nuevamente En pie Que estos cracks Dan asistencia A Molly Que sigue deliminando A Fleck La casilla número 9 Serio se aprieta Solamente 2 Que quedan por ahí Repeliendo el avance Los muchachos Los del chico Lo que no se dan de nadie Bastante insano Y 5 kills Que llevan estos cracks Vamos a ver El movimiento Que llevan estos cracks Y vemos por ahí Tratando de darle Chupapi muñeño Le están repeliendo Por ahí Se encuentran Los ceros se aprieta Vamos a ver Que pueden llegar A los muchachos Tocados los cracks Vamos a ver Que por ahí Están también agregándose Alejo que está por ahí Alejo que está tocado Vamos a ver Cómo están avanzando Cómo pueden salir De estos cracks Vemos que por ahí Están avanzando No están arriesgando Absolutamente nada Repeliendo el avance Por allá Vamos a ver Cuáles son los que se encuentran Por allá Miramos que también A este problema Se agregan los muchachos Guayotin Que se está agregando Este problema Gata guau Que ya termina Dándole este tremendo Machetazo a la cabeza Le rompieron Por chimosa su cabeza Sacó Y le dieron Tremendo Cabecero por ahí Le dieron un tate Quieto por ahí Luma que está tocado Vamos a ver Poniéndose Luma Esta mina Tomando posición Tienen que moverse Miramos que por ahí También una baja André Que está de nuevo Está de pie Buenísima Que están haciéndolos El padrastro Que están moviéndose Bastante bien Crack Avanzan por ahí Los muchachos Van directamente Bordeando zona Siete kills Que llevan estos cracks Buscándolos Adri que está de nuevo De pie Quieren buscar esa victoria Vemos que van moviéndose Tomando por denivel Los muchachos Ya están viendo un enemigo Vamos a ver Que pueden declarar No, 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 no No declararon posición Vamos que se van moviéndolos Muchachos Bonnie que está por ahí Vamos a ver Que van a buscarlo Rápidamente Vemos que por ahí También se quedan en denivel Los muchachos Por ahí Los el solis Por dos kills Que llevan estos cracks Tomando diecisiete Tomando posición Vemos que alejo por ahí Duxin Están por ahí Le tiraron pokebola Le dieron Ponte la pata Cracks Ay mamacita Vemos que por ahí Avanzan los cracks Toman posición Ya los muchachos Vemos que Adri Ya acaban de tocarla Cuarenta y cinco Vemos que por ahí Repeliendo Padrazo Que ya por ahí Mamacita Bordea Bordea Jodri Que está por ahí Buena Club Que pone Buen momento Cracks Vemos posición Ahí están Repeliendo Los muchachos Pero la zona Va a tener Yanke Da disparo A la cabeza Vamos a mirar Cracks Vemos que por aquí En serios problemas Ya están los muchachos La casilla Número doce Los aguarios Team Ya están llegándole Por allá Le están llegando Van a llegarle Por la espada Le madrugaron A los el inf A los el chigoló Que están por ahí Pokebola Va a confirmarlo En cualquier momento Oscar Que está por ahí Tratando de buscarla Vamos a ver Que lo hace el chigoló En serios pretos Molly Dos bajas Que tienen ya Los muchachos Vamos a ver En cualquier momento Pueden confirmarlo Lume Que está en el piso Va de atrás De levantar a su compañero Vemos que por ahí Dos bajas Que tienen los cracks Ay mamacita Problemas serios Cracks Vemos que por ahí Están repeliendo el avance Vamos a mirar Cómo pueden hacer A los muchachos Vamos a mirar Cuáles son los que andan Por ahí La zona que le está Trajando durísimo A los muchachos Por ahí A todo el padrato Avanza padrato Yori Que está por ahí Cracks Vamos a ver Cuáles son los que se metieron Por ahí Tremendo machetazo Que le dieron a la cabeza En problema serio Ya se encuentra Gato Wow Mamacita Chupapi Muchachos Para el piso Muñeco de Cocotado Vemos que por ahí Los muchachos Los el chigoló Bastante insano Lume Que está por ahí Seiki Que llevan esto Crack Que le conecta Mira Ay mamacita Pero qué es esto Si agregan esto Crack Y ya cae Vemos que por ahí Están tratando de aguantarla Vemos que por ahí Andan los muchachos Los el latino eSports Solamente dos Dogux Y Alejo Que están de pie Buscando al número 5 Vamos a ver Que van a confirmar Ya vamos a mirar Problemas Eiro Lume Que está de nuevo en el piso Le van a llegar Buena glue Que pone a buen tiempo Cracks Vamos a ver Cuáles son los que están por ahí No mamacita Muchachos para el piso Muñeco para el piso Inferna que sale por ahí Inferna que sale por la ventana Vamos a mirar Cuáles cracks Que están por ahí Le llegan estos Ay 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 Alejo Que ya no Inferna que está tratando De aguantarla bastante bien Defendiéndose Como todo un crack Buena pared Que pone agachada Mata Saca una pared agachada Vamos a ver los cracks Que están borreando Siguen avanzando Vemos que para rato Se está en serio problema Las zonas que le está dando duro Están avanzando estos cracks Se quedan acá No se quedan allá Inferna que está por ahí Tratando de sobrevivirla Miramos que por ahí Ya Ángel está en el piso Ya confirma Cree que está por ahí Vamos a mirar Que avanzan los muchachos De la 9 Por ahí buscando Directamente a Inferna Vemos que los el latino eSports Llegaron por ahí Le están buscando Caramba Vamos a ver La 5 que acaba de caer Vamos a ver Que por ahí está solamente Vamos a ver Inferna que está por ahí En cualquier momento Puede caer Mamacita Lo confirmaron Docus Muñeco para el piso Ya acaban de confirmarlo Ya los muchachos Latino eSports Acaba de bajar Ya con Ahí a los muchachos No se chico Tremendo Buya Que se llevan Los latinos Llevan todo cracks Ahí vienen los muchachos Tremendos Yazo Que se llevan Ay mamacita Pero que intensidad total Esto crack Todo esto Dile a Piro Dile a Andrés Que si Piro Yazo Piro Piro Piro